Muy buenas a la gente, soy Hexos y no soy un video más para mi canal Tengo que avisar que tengo personas durmiendo aquí atrás Por lo tanto, mi voz va a ser medio ACRM No sé cómo se diga, o sea, voy a estar pegado al micrófono Hablando un tonito, un poquito bajito Creo que se escucha bien y todo va bien El asunto este me dice que todo va bien Le damos acá No sé por qué está en negro Entiendo, ah ok, porque yo lo había tapado Pero bien, bienvenidos a un video más para mi canal Vamos a tener unas pequeñas primeras impresiones de la actualización Como siempre tengo que hacer esto Estoy aquí con mi cafecito Soy un fiel amante del café con Chele Perdónen si estoy un poquito tonto porque me acabo de levantar Son las 7 de la mañana 6 de la mañana me levanté Y dije, ah, déjame entrar al juego a ver qué tal Mi rutina Me levanto Voy directamente a... No, no, claro, claro Le agradezco a nuestro señor Un nuevo día Como debe de ser, eso es un canal cristiano Entonces luego de eso Me levanto Voy a... Aquí a la página de Nerd Marvel A ver que todo vaya bien Que no se haya quedado el mundo Que la gente no se está quejando Que siempre se está quejando, por cierto Y luego de eso, pues nada Entro al juego a ver qué tal Y completar los desafíos que no completé el día anterior Si... Abrí el juego y entré Y estaba probando algunas cosas Incluso compré el pase acá Que por cierto, les recuerdo que hay un sorteo activo en el canal Se supone Se supone Que era Uno de... ¿Ah? ¿Y el pacto en X? Ah... Me asusté Es que estaba uno al lado del otro Quitaron este Momentáneamente, perdón Y ahora lo vuelven a poner Ya saben que el sorteo va de uno de estos O este el que elige el ganador O este también Porque tiene el mismo precio Pero se añadió algo diferente El... Future Pass Que yo lo... Ya yo lo adquirí Que por cierto No son... No son... No son 33 dólares Para el... El mítico Que el mítico te da al final Un megavale De tirar dos Los que les bastante O.P. Son... O sea... Son los 11 Los 11 que te cuestan aquí Y los 11 euros Que me... Ah, en mi caso Los 11 euros que me cuestan acá Más Los Eh... 33 de acá O sea que estamos hablando de un total de 44 Euros 44 euros Esos sonían como unos 40 40 dólares Aproximadamente Algo así Eh... Que me... Que cuesta tú adquirir Esta vaina de acá Entonces En verdad Yo no considero Son muy buenas las recompensas Pero Tanto dinero Por... Que se yo Cosas que son como tan Eh... No se No se Cada quien Sabrá cuál es la capacidad De su bolsillo Vamos a darle una repasadita Ya Eh... Aquí Eh... Como tal A lo... A la actualización Por cierto Ahí Aquí te dejan subir Un nivel gratis Al comienzo Cuando estás a nivel 0 Te dice gratis No sé si esto de gratis Se restablece Eh... Una vez al día Lo cual sería Bastante interesante Porque entonces Si te lo veas todos los días Por lo menos tienes Tienes Eh... Garantizado 30 niveles 30 Hasta acá Solamente con loguearte Todos los días Y darle gratis Y ya entonces El resto Que son los otros 20 Pues obviamente Tienes que hacer Jefe mundial Y todo lo demás Eh... Desde que tú entras Te dice gratis Pam Le das ahí Y listo Entonces va subiendo De nivel Que es bastante Complicado En verdad O sea no complicado Sino que se toma su Su buen tiempo No es que sea fácil Yo he hecho unas cuantas cosas Aquí te dice Cada Que te da cada cosa Lo que más te da Por ejemplo Batalla de alianza Que no lo he hecho El cooperativo Que ya lo hice todos Eh... Batalla de escuadrones ¿Qué es esto? Ah eso yo lo acabo de hacer Que te dan aquí Uno por participación Eh... Seis Perdón Por visita diaria O sea Es bueno Porque los Que no pueden alcanzar El puntaje De... Por encima de 800 Eso fue probando Por si acaso Pero Warver Igual soy muy malco El que no puedan Enganzar encima de 800 Pues por lo menos Sabe que tiene 6 garantizados Diarios O sea que está Bien Eh... En lo que estaba viendo La actualización Está bastante bien Por cierto Eh... Como quieren conseguir Los puntos Los que hayan comprado O no hayan comprado Porque igual Al ser el gratis Te da esto Lo cual está bastante bien Yo quiero este también O sea quiero los dos Te van a dar los dos Entonces Eh... Tú entras acá Por ejemplo Y le das a listo Y le das a lo que te dice Ahí como listo Y tú le das Que no es práctica Te dan automáticamente Los 50 puntos Y sale de esa porquería Yo no hago eso Es de verdad Eh... Eso sobre el pase del futuro Simplemente hacer tus cosas diarias Acá Por ejemplo Tu texto Tu actualización Como dijeron En la revisión que hicimos Del asunto este Pero para el nivel que hice Son el ciento de ellos Soy solamente 105 Porque yo Nunca me he enfocado Mucho en En los personajes Que no son Eh... Bueno O sea Importantes Si se fijan En mi cuenta En realidad Tienen muchos personajes O sea Los personajes Que son buenos Y se pasan un piso De tierra de sombra Yo lo tengo subido Los que no Se quedan ahí atrás Ni siquiera datos Gasobiometrías En ellos Entonces Si lo hiciera Obviamente Tuviera más de 110 Pero como no Me quedé hasta aquí Hasta el 14 Quiero decir Que subió un poquito La dificultad Porque incluso Metía Eh... Metía a Jean Grey En tier 3 Y le costó Como 5 O 6 segundos Pues Algunos 10 segundos Mejor dicho Matar al jefe final Que es Groot En este caso Eh... Dirán 7 segundos Eso no es nada Obviamente que no Pero Para hacer un tier 3 Y este es el 14 Y encima Tuvo que darle Muchos golpes Teniendo ventaja de tipo Pues Eh... Entonces Eso lo voy a mostrar Por si acaso Porque en verdad Le costó O sea No es que le costó Es que tomó su tiempo Y me sorprendió Porque entonces Ahora significa Que un tier 2 De los malitos Nivel 60 Puede ser Que la fase El nivel 15 No se lo No se lo pase O sea Eh... Tiene que estar muy feliz Eh... Sir Dragon Porque Él cuando hace Sus pruebas Dice que Esto es demasiado fácil Y como que No se muestra bien El potencial Del personaje Pero Como él tiene Me imagino Que el nivel 110 O superior Podrá entrar a la 15 Y sus personajes Eh... Podrán ser probados Todavía mejor Claro Vuelvo y repito No es que sea El mega hiper Eh... Desafío Pero A diferencia Del otro Pues está Mucho mejor El cafecito Así que Vamos a ver Cuando llegue al final Porque esto Eso es fácil Yo hablaba Yo hablaba del jefe O sea Con el jefe Le tomó un poquito más De lo que debería También decirle Que mi Jean Grey Obviamente No tiene No le tengo equipado Porque si lo tengo El traje nuevo Y este traje Es uno de De regeneración O sea Que no tiene aumento Del daño Por lo tanto Si no se activó Un prop Obviamente Va a aguantar Todavía más Pero sigue siendo Un bendito tier 3 Y mi Jean Grey Tiene mucho Mucho poder Eh... Entonces Debió Para mi parecer Debió Deletear A Groot Ya que Groot Es de combate Y ella es de detonación Miren la vida Como le baja No es relajando Mira, mira, mira Mira, mira El pasito El pasito El pasito El pasito Más de 10 segundos Creo que le toma Y ella está tirando Todos los ataques Lo que le faltó Fue el tier 3 Y creo que lo llega Lo llega a lanzar De tanto que aguanta Groot Y vuelvo y repito Es la 14 La 15 tendrá Un poco más De resistencia Según me parece a mi Así que Si le subieron la dificultad En ese sentido Pues perfecto Nadie se queja Al contrario Nos ponemos felices Porque el que se pasaba El piso 10 Que se siga pasando Su piso 10 Y hasta ahí llegaba Y los que tienen más Ganas de progresar O de tener algún tipo De dificultad en el juego Pues tienen la oportunidad Hacer esto Obviamente Es literalmente Este evento Como el Laboratorio De Cósmico No sé cómo sea Que se llama Esa porquería Como que me han dado Menos puntos De lo que deberían No sé No 10 O que me está dando bien No entiendo por qué Yo hice eso como Cuatro veces No sé por qué Todavía me faltan Recompensas Bueno Ahí está Me pasé De hecho Me da igual Pasarme Lo típico Acá Eso no ha cambiado No han agregado Nada nuevo De hecho De esto no hablaron Para nada Así que ya Podéis Se ha conseguido Muchos puntos Misión épica Dice que tiene que pasar Según esto Como que La misión épica También te da Te da puntos Confirmo Misión épica Completa una fase Que da un punto Eso es una basura Pero es lo mismo Es lo mismo Que el evento este Que tú consigues Punto y consigue Al final El laboratorio de cósmico Creo que se llama O algo así Es lo mismo O sea Lo mismo que tú hacías Para farmear puntos allá Lo farmeas acá La batalla legendaria Vamos a hacerla Quería hacerla Con ustedes acá Para no sé Tener Las primeras impresiones Vamos a comenzar O Yelena Belova Obviamente no la tengo Ni Ah no Ese es el traje de ella Ese aparece ayer Qué peli No gracias Esto es lo típico Ahí está Paina de carga Siempre que tú actualizas No sé por qué Dentro de la actualización No viene ese paquete De descarga Porque ok Pesa unos 200 megas más Yo entiendo que La gente se lo va a ver Más grande todavía Pero hazlo por favor Para que por lo menos Quienes como yo Dejan el cel por ahí tirado Actualizándose Cuando vuelva Este todo Ella actualizado No Esto No sé si es spoiler La verdad Bueno Esto es Sí Eso es spoiler De hecho Porque en los trailers Eso es lo que hemos visto No No es spoiler Porque es lo que hemos visto En los trailers No sé por qué La gente para ver una película Quiere hacerse spoiler primero Quiere como una probadita De lo que va a ver en la película Si no No va al cine Si tú no le muestras Un trailer como el de Morbius Así a nivel OP O sea La cosa más OP del mundo No wey Madre mía Willy Pero eso se la pasó volando Eso fue un golpe Yo vi que En la revisión De la De la actualización Que eso va a ser un nuevo Como decirlo Algo nuevo en el canal Se va a llamar Revisión de la actualización Va a ser Los O sea Los detalles de la actualización Pues ahí vimos Que Decían Como que le bajaron La dificultad A la batalla legendaria Yo Le edité esa parte Porque Había mucho que leer Y es algo De la batalla legendaria Que eso cualquiera Lo puede experimentar Por su propia cuenta Esta Attack Master A muchos no le gusta La skin Como se ve A mi me encanta La verdad Me gusta mucho Como se ve No estoy ni prestando Atención Ahí está este men Por por ese gigante No Que gigante Está normal Eh Ya Whatever Whatever Yo sé que sea Un botón Que dice saltar Pero Me Ahí está Las habilidades De esta Una Black Widow 2.0 O O O Que pasa Que pasa Que pasa Se me empuja algo Bueno Por lo menos Le metieron Un poquito De dificultad Digo yo O sea No es que sea difícil Pero algo Algo diferente Le metieron A diferente De la otra Que tuviste dos hits Y se murió Obviamente Bueno Me están dando Biometría Para Attack Master Que por cierto Que por cierto Ese huevón Le di Automático Y La última Que es de tres Que cuesta más Biometrías Tiró 29 intentos Eso nunca me había pasado Yo digo que es un mito Lo de darle manual Y darle automático Sinceramente Porque muchas veces Dándole manual Me pasó con Amor Y con Coloso Dándole manual Yo contándolas Hacía 16 17 20 23 O sea Yo decía Pero Si esto es así Y supuestamente En automático Consume más What the fuck Men Oh Oh shit Men Esto nunca Lo habían hecho Wow En el Marvel De verdad Esta actualización Está muy 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 bien Muy bien Muy bien Tiene cosas como que Tienes que Obviamente Dispararle Yo lo que estoy X No 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 Y ahí Mete como La velocidad Wow Y así se quejan Yo no sé Por qué la gente Se queja tanto Yo no sé Por qué se queja Tanto la gente De verdad No es que sea La cosa más OP del mundo Pero Vale mucho Hay que uno Tiene que Cuando la cosa Están bien hechas Uno tiene que Decirlo Porque no solamente Uno puede fijarse En lo malo Todo en la vida Es así Tú no solamente Te puedes fijar Lo malo Porque si te fijas En lo malo Entonces Menosprecias El trabajo Y el esfuerzo De la otra persona O del asunto En cuestión Entonces Uno tiene que ver Lo bueno Y esto está bastante bien Porque es algo diferente Nunca se había visto Eso en el juego Y ahora Y ahora obviamente Tenemos que pelear Con Taxmaster Lo cual está bastante bien Yo lo repito No tiene una dificultad Ni nada Pero Me imagino que Porque ya tengo Mi Black Widow Medio equipada Y por eso Se lo pasamos rápido No la voy a hacer Tier 3 Sinceramente Sinceramente Creo que nunca Voy a hacerla Tier 3 Si la hago Tier 3 Porque sería El último personaje Que yo subiría Tier 3 Está bastante guapa La batalla Legendaria De Black Widow Me gustó bastante La parte del jefe Deje uno acá Simplemente para probarlo De la resistencia Va a ser una prueba Pero tampoco soy huevón A ver Craven No tengo a Craven Ven Como digo Si son personajes Como así Que no No son buenos Craven No sé si sea bueno Pero Como que no son Tipo en amor O el mono este Yo no me enfoco En ellos Whatever No sé Lo que yo voy a probar Increíblemente Porque yo no utilizo Strikers Voy a probar Lo de los Strikers Que se te Habla de la resistencia Ah Taxmaster Una pregunta ¿Cuál es la pasiva Con el traje? Aumenta la No Sigue siendo La misma porquería Aquí está La bruja Y ¿Quién más mete? Deadpool 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 Mete Aquí Esta Esta cosa Te baja Las defensas Y creo que Ya fuera de ahí Este no tiene No te baja Defensa Y no El blanco No Personaje que reduzca Defensa Yo no tengo mucho La verdad X Weapon Hex Perdón Sería muy buena opción Pero no la Nunca 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 le he sacado Este elimina Elasticidad Creo que no tengo Personaje Que baja en defensas Pero con estos dos Creo que es suficiente Para la prueba Me falta mucho Personaje en este juego Un día me voy a dedicar Simplemente a Farmear personajes Y tratar de sacarlos A todos Estilo Pokémon Así Capturarlos a todos Algo por el estilo Ok Esto es una prueba Simplemente viene contarnos Porque aguanta Muchos madrazos Yo voy a tirar esto Ahí está la bruja Tirando la merma Él está dentro de la merma Pero sigue moviéndose El pel puto Debería estar congelado Ok Ahí se congeló Él está ahí parado Debería no poder moverse De ahí Si es cierto Lo de la resistencia Ahí se está moviendo Ok Ya Ya es cierto Si le pusiera Es cierto Cómo actúa Porque fíjense Que si cae Dentro de la Dentro del De la merma Pero luego ya no puede Volver a caer O si cae Mejor dicho Es dentro de un buen tiempo Miren cómo se está moviendo Y que yo sepa Porque vuelvo y repito No es que yo no soy Anti-strikers Pero que yo sepa Cuando usas a la bruja Se te queda congelado El world boss O sea se te queda En el mismo lugar Donde comenzó la bruja A tirar el ataque Como ahí Como en ese momento Se queda siempre ahí Aquí el Ok No es que sea algo Súper mega diferente Porque si se está quedando Congelado mucho Mucho tiempo Pero no 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 todo el rato O sea no No que se quede ahí Desde el principio Hasta el final No sé si me entienden Yo veo eso muy bien No me afecta tanto Como el Por el tipo de juego Que juego Pero lo veo bien Porque en dado caso En una fase muy alta Que creo que la más alta Que tengo Es la de medianoche Que creo que tengo Fase 50 en adelante No estoy muy seguro Pues Ahí sí Porque ahí quizás Yo necesito Usar strikers Si mi personaje No se lo puede pasar Por su cuenta En ese caso Yo uso un amor Y la deletea No sé ahora Porque ahora Incluso una fase 30 Se te pone en rojo Te dice como que Tu resistencia No es suficiente Y La fase 49 O algo así Me dice Me dice Es lo que Eso me lo decía La fase 49 De 48 para abajo No me decía Nada en rojo No sé Bueno Lo que saben Saben a qué me refiero Al final Me lo estoy pasando Con Thanos Y se supone Que no me lo iba a pasar Con Thanos Lo deleteo Literalmente Deleteo a Thanos Ok Vamos a pasarlo Porque ya que estoy acá Verdad Voy a usar Un gran amor Y Lo voy a potenciar Bien mamalón Lo voy a potenciar A nivel dios Ahí está Y Dónde está La que le da Exacto Esta le da Buen liderazgo Ahí está 50% De ataque físico Y en amor Ahí está Mamalísimo No váyanse de ahí Aleful Aleful Vamos a ver ahora Por cierto ¿Cuándo tengo grabando? Porque Dios mío Ahí casi 20 minutos Pero ya casi estamos terminando No quiero hacer un video De 30 minutos Como acostumbro Es que me entretiene mucho Hacer videos De verdad Pasar el rato volando Hacer tiempo volando Me gustaría una serie Que se yo Que tenga como Una finalidad O sea Un tipo de modo historia O algo así Que ahí me lo pasaría Mucho mejor Se mueve mucho Este meme Lo odio por eso Pero Bueno Tampoco es que sea Difícil Había un bug Por cierto Que esto Como que Se volaba Si tú estabas tirando El tier 3 Y a él le tocaba hacer eso Tu tier 3 Seguía saliendo normal O sea No te cancelaba La habilidad Ni nada por el estilo Y luego se pone oscuro De repente ¿Y tú qué pasó? Ah bueno Que se canceló también Muérete Llame Muérete Por favor Hay que Supuestamente Hay que cancelar Uy Que ruido Dios mío Hay que Supuestamente cancelar El tier 3 Pero yo de verdad Yo soy muy bueno Con la teoría Siempre Desde la escuela Siempre he sido muy bueno Con la teoría Pero Ay que no me maten Otra vez Por favor No 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 Tengo una mala experiencia El taxmaster Lo voy a subir pronto A tier 2 Cuando lo vaya a subir Lo voy a probar No sé si Bueno Lo voy a probar En cámara Porque Whatever ¿Verdad? Es un personaje Que me gusta mucho Desde que salió Quería ver el traje nuevo Ahí está Terminamos 30 puntos Te dan de 30 en 30 Como siempre Ni no me dan Cujos La bruja Será tier Tier 3 En unos cuantos años Pero bueno Eso es aparte Esto También probé El automático Tengo el pase Del futuro Y el automático Es la misma Porquería Es decir Supuestamente Decían Más cafecito Perdón Decían que Si tú tenías El pase Del futuro Se activaba El plus Y no sé Qué cosa Pero Sigue siendo El mismo automático De siempre Y peor Yo creo No vale la pena No vale Para nada La pena Hagan su cosa Normal Y vamos a ver La semana que viene Para ver si te habilitan La otra opción Porque quién sabe Si por ser la primera vez Sale así En la arena Pues la arena También te da puntos Qué bueno que no la hice toda La dejo en automático Ahí Batalla de alianza Pues te da 50 puntos Toca esta apuesta Bueno Voy a poner a hacer eso Porque ya el video Va bastante largo El cooperativo Ya saben Te da bastante puntos También Eso te da puntos Eso te da puntos Es lo mismo Lo mismo que el otro Lo mismo Lo mismo Lo mismo Entonces Está en la decisión De cada quien Si Si hacerlo Modo desafío disponible Dice Eso significa Que está en modo Entrenamiento Es decir Si tú agarras acá No Ah no Eso fue lo que yo Critiqué Que yo entiendo Que tú hayas pasado Que tú Que hay un modo Entrenamiento Entre comillas Pero Debería Donde dice modo Entrenamiento Dice modo Modo desafío No de entrenamiento Pero me imagino Que aunque ya He agotado Mis entradas Que eran 5 Puedo seguir Jugando Jefe mundial Dice acá No has seleccionado Ningún aliado Continuar de todos modos Para poder Dice Si comenzar Entrenamiento Te lo especifica Ya tú no estás Obteniendo recompensas Es un entrenamiento Puedes entrar Dice aquí Se han usado Todas las entradas De entrada En modo desafío Al completar El modo desafío No contará En el índice De finalización Ni recibirá recompensas O sea Eso es como entrar Nada más Porque te gusta Darle golpe a quicksilver Literalmente Pero no va a afectar En nada No vas a ganar nada No vas a hacer Nada Nada de nada De absolutamente nada Lo voy a hacer de nuevo Para que vean el final Aunque pueden verlo Por ustedes mismos Pero nadie sabe Si le da pereza hacerlo Igual que a mí Pero lo estoy haciendo Por ustedes Por la ciencia Por cierto Vuelvo y repito Tienen el sorteo Yo voy a avisar Cómo va a ser La hueá Para el que quiera El pase del futuro Si eres totalmente Total y absolutamente Free to play Pero quieres Vivir esa experiencia Y no quedarte atrás O no sentir Que te quedas atrás Puedes participar Y nadie sabe Si lo ganas De hecho Hasta el momento Creo Que todo el que se ha ganado Los sorteos Porque obviamente Lo que más le interesa Participar Son los que no Meten dinero Han sido personas Free to play Me he dado cuenta Por el nivel de VIP Cuando me meto la cuenta Y bueno En sí Por el tipo De jugador que es O sea Sí Quizás si ha metido dinero Pero no No como mensualmente No sé si me entiendo Ahí me la jugué Ahí me la jugué Pero el amor es Uff El amor de verdad Es de lo mejorcito Que hay Pero Dios mío No te muevas tanto Madre mía Willy Deja de moverte Maldito Quicksilver Ay yo detesto Este jefe De verdad Por eso mismo Por eso vive moviendo A mí no me importa Que esquive O lo que sea Es que se mueve mucho Entonces el personaje Cancela todas las habilidades Miren aquí Ni me dio esto Ni me dio esto Y probablemente Ni el potencial afecte Y no me ha dado nada Porque es el modo entrenamiento Así que ya saben Esto es Mis primeras impresiones En ese sentido A mí me parece En general Bastante bien En la tienda Por ejemplo Si tú te metes A algo en específico Por ejemplo Tú te vas A la parte de cofres Tú estás en la parte De cofres Y si tú sigues pasando Te muestran literalmente Casi toda la tienda Bien Eso fue lo que dijeron O sea que la tienda Iba Se iba a eliminar No sé qué cosa Para tener más Para mostrarte más Objetos Por cierto Por cierto Recuerden que siempre Que se actualiza el juego Perdón Siempre que se actualiza el juego Te dan Te llega el buzón Acá Un aviso Que es por lo de la actualización Creo que acá No acá No aquí Aquí Entonces aquí Te dan Un héroe de cinco estrellas Y adivinen En quién me dieron Es algo que yo me quedé Como que En serio No sé qué probabilidades Hay de eso Pero Es una realidad Y ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Ah, me dejo aquí O sea LOL Yo Pero ¿What? No es que me siento Súper emocionado Porque Tampoco es que el personaje Yo creo que subeis 55 Ah, no Muy cerca No hay que el personaje Sea mi Mi personaje favorito del juego Pero Por cierto También por esto Te dan puntos Creo que te dan Como cinco puntos Por cada uno Y por esto Creo que no Ah, sí Por esto están 15 Por el logro de acá O sea Ahí tú vas farmeando De a poquito De a poquito De a poquito De a poquito No es que tú vas a lograr Tener el El mega vale Todo eso Solo voy a dar A attack master Por cierto No es que tú vas a lograr Llegar al vale O el mega vale En mi caso ahora El mega vale de seis estrellas En un solo día Todo con paciencia Y salivita Como dicen O sea Tú no lo vas a hacer Todo de un golpe Tienes que hacerlo O sea De a poco Disfruta tu juego normal Que ahora mismo Tiene bastante contenido Está bastante interesante Está bastante bonita La actualización Por favor No sé qué es en tanto Es lo que yo puedo decirle Está bien No es que sea Súper mega OP Pero no hay que quejarse tanto Porque en verdad Al fin y al cabo Hay que Tomar en cuenta Que ellos están tratando De darte la mejor experiencia De juego Si a ti te gusta tu juego Y no quieres que cierre Y tienes ese miedo De que algún día Se vaya la porquería Bueno Si tú sigues siendo Igual de tóxico Y todo te parece mal Pues algún día Créeme amigo Algún día Te van a cerrar el juego Porque entonces Si no Si todo lo que hacen Está mal Pues para qué Van a seguir trabajando Porque entonces No estamos en nada Mira ahí 1B O sea Hay muchas veces Que da de 1 1 1 Entonces para mí Yo sé que eso es un mito De que darle manual Porque a veces Da mucho de 1 En automático Esto yo lo hago Con tierra de sombras Que no lo he hecho Todavía tierra de sombras Y yo sé que ya Con eso completo Porque ni modo Te dan casi 200 V o 200 y pico de Vios Y si ni así funciona Pues entonces No Tenemos problema serio No lo sé Si subirlo manual Creo que no tengo Un vale Lo gasté Ah Aquí tengo Donde lo tengo Ok Lo voy a subir Y le voy a dar este vale Y ya Creo que ya He repasado Toda la actualización Ah Expandieron Esto como dijeron 700 Eran 600 Está bastante bien Lo que siempre Me voy a quejar Y de la poquita cosa Que yo me quejo Pues que esto Sigue siendo El límite 6000 Y de que aquí No me están dando nada Tengo 1500 Tenía 1500 Hace como 7 O 8 días Y ya hoy en día Tengo 1546 O sea Me han salido 46 En 8 días Jodido 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 Pero nada chicos Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Den su like Comenten Suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierdan De ninguna información Respecto Al sorteo Y a los ruidos Que hay ambientales Acá de tempranito Ya saben Que aquí estamos Para traerles Toda la información Del juego Y Ya saben Si quieren un pase del futuro Suscríbete 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 Me falta un 3% Para las siguientes Recompensa Uy Bueno Eso está Un poquito De entretenimiento Pero nada chicos Nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao